Lunes de incautaciones y muchos millones Yo soy Ariana Suárez Y yo Valeria Gómez, bienvenidos a Junius En Noticiero Digital de Cato Media, veamos los titulares Máxima incautación La policía se llevó 22 toneladas de cocaína De una caseta en Vinces Ya les contamos que pasó con esas 18 toneladas Y mientras tanto el presidente semaforizó Daniel Novoa anuncia una focalización de los toques de queda Para reactivar la economía y el turismo Tanto plomo y no es bala Dos conocidas marcas de condimentos presentaron contaminación por plomo Una de ellas emitió un comunicado donde no se disculpa Comenzamos con una victoria del estado ecuatoriano Anoche París Chiquito, alias Vinces Fue el origen de la mayor incautación de cocaína De la historia de este terreno 22 toneladas de cocaína Y no, no estamos hablando del historial de consumo de Tupana Que vive en ya sabes dónde Estamos hablando de la cantidad de coca hallada en esta caseta Pero para darles perspectiva vamos a hacer números Por ejemplo Cada kilo de polvito blanco se vende a más o menos 50 mil dólares Ahora, cada tonelada son mil kilos Que serían 50 millones de dólares Así es En esa caseta En Vinces se incautaron más de mil millones de dólares en coca ¡Ay Dios mío! ¡Jesucristo de Nazaret María! Como ejemplo Con esos mil millones Saldamos el déficit fiscal muchachos Y mientras eso pasa Vamos a hablar del video musical de Ah no Ya me dijeron de producción Que el objetivo es no sufrir daño alguno Entonces vamos con lo serio El presidente de la república anunció en la mañana Que esa noche va a mencionar la semaforización del toque de queda ¿Esto qué significa? Pues que el toque de queda será modificado Y seguramente extendido en sitios turísticos Pero para eso pueden ver la cadena del presidente Que seguro se está emitiendo mientras estrenamos este video La ley que tienes que estar en tu casa encerrada Sí, pero ya voy ¿Ah? Ya voy a mi casa En todo caso Lo más curioso del tema Es que el presidente también se acordó de Leonidas Issa Así como todos los más recientes presidentes del país El Dani no perdió la oportunidad de mencionar a Issa Pero para decirle que no van a quitar los subsidios Y por ende no tiene argumentos para hacer paro Sí, Daniel Novoa fue a la escuela Guillermo Lazo de crear enemigos políticos Así que no es para hacerle el relajo Y ahora tenemos que hacerles una pregunta ¿Cuándo fue la última vez que probaron salsa de tomate? ¿Cuándo fue la última vez? El sábado El sábado ya muerta El ARXA emitió un comunicado la semana pasada En la que dieron a conocer que dos marcas de condimentos tenían plomo en sus productos Increíble Una marca rima con gelatina y la otra con agáchate y conocelo Por favor cancelen a Johan por ese chiste tan malo Gracias En todo caso, una de las marcas que rima con harina Emitió un comunicado en los que no se excusan por tener plomo en sus productos Ni mucho menos hablan de un cambio en la cadena de producción Sino que dicen ¡Ey! Sí, pero no hay normativa que regule el uso del plomo Así es, esta marca es básicamente la Ariana Grande de las marcas Pero bueno ¿Saben cómo pueden desintoxicarse de todo ese plomo? Den like, comenten y comparten este video También suscríbanse a nuestro canal de Ya Saben Donde Y guárdennos en favoritos ¡Nice! Y sean siempre fanáticos de la felicidad así como este perrito Un gran abrazo y nos vemos mañana